Muy buenos días a todos. Hoy es sábado día 16 de diciembre. Estamos en la segunda semana del tiempo del Adviento. Es sábado. Es el día dedicado especialmente a la Virgen María. La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. Así cantamos con Cesareo Gabaray. Que preparemos con ella y como ella, cuna, casa, pesebre, corazón a nuestro Dios. Hoy es la memoria de San José Manjanet. Nacido a finales, o mejor dicho, sí, a mediados del siglo XIX. Murió en Barcelona a comienzos del siglo XX. Y es el fundador de la obra de la Sagrada Familia. Fundador de los hijos de la Sagrada Familia y fundador también de las misioneras de la Sagrada Familia. Un hombre, por tanto, muy preocupado por la familia, muy preocupado por la formación cristiana de los padres, de los hijos. Hoy la recordamos especialmente. Y recordamos también la importancia que tiene el núcleo familiar en la vida de la Iglesia, en la vida de la sociedad en general. Cuidemos la familia. Hagamos todo lo posible para que estemos unidos, sepamos rezar juntos, sepamos construir juntos iglesia doméstica, sepamos leer la palabra de Dios conjuntamente, asistir a la Eucaristía, participar en la vida de la Iglesia y comprometernos con la familia. El texto del Evangelio de hoy nos habla acerca de Elías y Juan el Bautista. Y es que los discípulos le preguntan cómo dicen los escribas que debe venir primero Elías para que luego venga el Mesías, ¿no? Si es que algunos decían, no ha venido Elías, por tanto tú no eres el Mesías, le decían a Jesús. ¿En qué se apoyaban? Pues se apoyaban en un texto del profeta Malaquías. Malaquías 3.23, tomado en un sentido literal, que dice, he aquí que envío mi profeta Elías antes de que venga el gran y terrible día del Señor. Estaban convencidos de que Dios enviaría a Elías antes que a su Mesías y utilizaban este argumento también pues para rechazar a Jesús. No puede ser el Mesías porque Elías no ha venido. ¿Qué le ocurrieron a aquellos contemporáneos que no supieron ver de una manera profética, por ejemplo, la existencia de Juan el Bautista? ¿Qué era Elías? Elías, solo que con otro nombre, ¿no? Pero profeta que preparaba el camino al Señor, que buscaba crear un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. En efecto, Elías ha de venir y pondrá todas las cosas en su lugar. Yo os declaro que Elías ya vino. Por eso, Juan el Bautista, toda su obra fue precisamente hablar y preparar al pueblo de Dios. Solo que ellos, con el corazón tan cerrado, tan pagado de sí mismo, tan pegados a una interpretación literal de malaquías, pues no son capaces de verlo. ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros algo parecido? Que tantas y tantas personas nos hablan de Dios, son presencia de Dios, son un revulsivo en medio de la sociedad, están señalando las injusticias, están señalando el camino que debemos apoyar y nosotros miramos para otro lado. Hacemos como que no va con nosotros, ¿no? Como si, bueno, eso son cosas de los curas o son cosas de los pro vida o son cosas de los que defienden esto o lo otro. No podemos vivir así. Lo nuestro es comprometernos, pringarnos, asumir el reino de Dios. Y la evangelización es también evangelización de la sociedad y del mundo contemporáneo. Pero en lugar de reconocerle, han hecho de él todo lo que han querido, tanto que han terminado matando a Juan el Bautista, ¿eh? No le han reconocido, no han reconocido la presencia de Dios, ¿no? Pues eso, pidámosle al Señor que nos ayude a reconocerle. Señor, ayúdanos a hacer lo que tú quieres. En lugar de ser como esos ciegos, ciegos espirituales de tu tiempo, que han hecho todo lo que han querido, lo que han querido ellos y no lo que tú quieres, ¿eh? Pues eso, que yo sepa ver, juzgar, actuar, que yo sepa ver los acontecimientos, que yo sepa reconocer, juzgar lo que hay detrás de cada uno de esos acontecimientos y que después me decida actuar. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Dónde quieres que me meta? ¿Dónde quieres que me implique? Y revisarnos en nuestra vida. Así también harán ellos padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista. Ser cristiano, ser coherente, lleva el padecer, padecer con Cristo. Pero Él siempre está con nosotros. No tengamos miedo, ni nos arruguemos, no nos echemos para atrás. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!